¡Sin límite, sin pretexto, el título se va a Perú! ¡Sin límite, sin pretexto, el título se va a Perú! ¡Sin límite, sin pretexto, el título se va a Perú! ¡Sin límite, sin pretexto, el título se va a Perú! ¡Sin límite, sin pretexto, el título se va a Perú! ¡Sin límite, sin pretexto, el título se va a Perú! ¡Cabeludo! 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 Y los 700 en la balanza, integrante del CIN Valenzuela, perro rabioso, es del Perú, señoras y señores. Aquí está su rival en suero. Su rival, en la esquina roja, es de Chile. 33 años, 1 metro 65, 56 kilos 700 en la balanza, es integrante del Team Marzul, Barrio Franklin. Señoras y señores, aquí está el orgullo de los Andes, Gastón Cabeludo Manzú. Admitró el profesional Orlando Olea. Todo listo, pelea de campeonato, 5 asaltos. Es decir, podrían ser hasta 25 minutos de combate. Gastón Manzú, esquina roja, peleador chileno, Sur y Valenzuela. En la esquina azul, peleador peruano. Clásico del Pacífico, solamente rivalidad deportiva, por cierto. La comunidad peruana acá, querida por todos nosotros, tengo grandes amigos de esa nacionalidad. Comienza la acción, Sur y Valenzuela se ubica en el medio del hexágono, girando alrededor Gastón. Rápidas las manos de Gastón, marcando el jab rapidito, como ajustando la distancia, sin miedo. Y la mano derecha muy arribita de parte de Gastón. Un buen high kick de parte del chileno. Hace lo propio. Dura patada al cuerpo. Intenta tomar la pierna Gastón, no lo logra. Peleadores muy técnicos y muy rápidos. Además, división de peso de los 56 kilos, 700 gramos. Melissa. Así es, es una división bien rápida. Vemos a los peleadores que tiran y van caminando en diagonales. Vamos a ver qué nos van a mostrar. Hay una demostración, por ejemplo, cómo salen, cómo golpean. Uno no alcanza ni siquiera a distinguir, a veces es lo que logran hacer. Buen jab de parte del chileno. Jab corto y luego logra impactar con el segundo. Jab con desplazamiento. Ocupa harto bastante Gastón. Y con ese cruzado avanzando. Tremenda patada al cuerpo. Y ese volado también. El volado de izquierda del peleador peruano Suri está llegando. Buena rodilla de parte de Gastón Manzur. Intenta el derribo, no lo logra. Sin embargo, cuando rompe el peruano y conecta la rodilla del chileno. Me tiene tenso la pelea. Está en cualquier momento, vuelve uno de esos viandazos que están tirando con toda la fuerza del mundo. Puede volverse rápidamente peligroso para cualquiera de los peleadores. Muy bien las manos arriba del peleador chileno. Ha logrado tener varios golpes por tener la guardia bien puesta arriba. Intentando el derribo del peruano. Defiende de gran manera Gastón. Cinturón. Negro. Cinturón de Faxa Preta le dicen, ¿no? Faxa Preta. Faxa Preta en Brasil en Jiu Jitsu. Uno de los más conocidos también del circuito Jiu Jitsu con Chile. Buenas manos de parte de Gastón Manzur. Busca el derribo, lo logra. Muy bien, ¿eh? Muy variado el abanico de herramientas del peleador chileno. Es un peleador muy completo Gastón. Es un peleador muy, muy completo. Siento que Gastón comenzó, Gastón profesionalmente comenzó en un mal momento. Creo que le refiero, si hubiera comenzado, hubiera sido un poquito menos y hubiera comenzado en la época del hermano, hubiera tenido un mucho mejor récord. Porque pagó un noviciado al principio cuando no estaba muy desarrollado el circuito nacional. Sin embargo, hoy en día un peleador tiene... Con mucha trayectoria. Con mucha herramienta. Con mucha herramienta. Y muy querido también. Escuchamos al público cada pocos minutos. Nuevamente se vuelve a escuchar el apoyo. El CHI. El esta noche tenemos que ganar. Cabeludo, cabeludo. Todos apoyando al peleador chileno. Y también el peleador Suri, de 36 años desde el Perú. Dejando todo dentro del octágono. Muy bien trabajando en el Round and Pound de Gastón Manzur. Buscando ahora con los codos. Bloqueando ahí. Se verá, bueno, lo sacó. Se nota el oficio de Gastón, ¿eh? A diferencia de otros combates que hemos visto esta misma noche. Donde llegan a Ratelona y el peleador que está abajo logra amarrar. Gastón está evitando ser tomado y golpea. Claro. Evita. Toma su posición cómoda. Y logra, además, abriendo el camino para ver si sale alguna finalización. Como ahora, por ejemplo, que... Está buscando el cuello ahí. Tal cual, muy activo en todos sentidos. Golpea, busca tomar, busca moverse de un lugar a otro. En ningún momento quieto, en ningún momento trabando la pelea. Y ahí, a pesar de que quizás no lo finalice aún, por lo menos está generando una molestia para respirar al peleador peruano. Está buscando montar. Se defiende bien Suri Valenzuela, sí, ¿eh? Lo mantiene la media guardia. Tiene muy buen jujitsu Gastón. Entonces está en su zona de confort totalmente. Y además buscando el golpeo en todo momento. ¡No, fue de los codos que bajan, eh! Y esto que hemos visto antes en peleas, utilizando la muñeca, la mano para molestar la cara. Cuando lo sostiene contra el piso, le incomoda la respiración, le incomoda el rostro. Y cuando se intenta levantar, bajan esos codos con una violencia impresionante del peleador chileno. Con todo el peso, a ras de lona. Con esos codos potentes que se ven. Un sólido Gastón Manzul estamos viendo en estos momentos. Que ha dominado desde que hizo ese takedown. Ese derribo. Quedan 10 segundos para que termine este primer asalto. Esta primera pelea de campeonato de esta noche. Busca con una pierna impresionante. Si no, esto capaz que se hubiera acabado. Intenta el derribo de Osurio Valenzuela. No lo logra. Se acabó este primer asalto. Muy buen round. Acá el chileno manejó en todo momento. En pie, en suelo. Sí, gran round para Gastón Manzul. No cabe la menor duda. Se ve cansado Gastón. Porque hizo el esfuerzo, por cierto que sí. Sin embargo, la tarjeta lo favorecen claramente. Está poco dañado Suri para la cantidad de golpes que lanzó Gastón. Esas cosas como que no lograron entrar de lleno. Sin embargo, tienen que haber ido debilitándolo. Sí, fue una muy buena defensa de parte de Suri. Sin embargo, claro, yo creo que es un tema más de la sensación de dominio. Del liderazgo que tomó el peleador chileno. De mostrarle que él estaba a cargo de este primer round. En el manejo de los tiempos. Cuando la pelea fue de pie. Cuando fueron al suelo. Hubo un control superior de parte del peleador chileno. Sin embargo, tenemos que tener ojo. Porque cuando esto ocurre, Suri va a volver con todo en este segundo round. Seguramente las indicaciones serán mantener la pelea de pie. Creo yo. Vio que a Rath de Lona el dominio de Gastón fue importante. El choque de guante. Siempre señal de respeto. ¿No, Melissa? Siempre señal de respeto el choque de guante antes de comenzar un asalto. Somos atletas. Profesionales, por cierto. Ahora sí. Segundo asalto. Cabeludo se escucha nuevamente. El público apoyando. Buena mano de parte de Valenzuela. Guau. Tiene que levantar un poquito más la mano Gastón. Me parece que salió Suri a buscar el derribo. Busca una rodilla. Voladora que no impacta. Intercambio de low kicks. En cualquier minuto Gastón va a buscar el derribo. Sí. Este intercambio es muy peligroso para ambos peleadores. Sin embargo, tiene más las de ganar Suri. Iba abajo en el round inicial. Y ahora está tirando un cruce de golpes cada esquina que encuentra el peleador chileno. Gastón busca el derribo como decía Gonzalo. Y queda trabado contra la reja. El boxeo de Suri me parece bastante desordenado. Lanzó golpes como muy... Como unos volados con ambas manos. Claro. Por tirar como respuesta de una contra de cada... Que tira Gastón. Buena perca de parte de Gastón Manzur. Buena mano izquierda que impacta en el rostro de Manzur de parte de Suri Valenzuela. Lo llama el combate. Ahí va el derribo. Aprovecha el low kick Gastón para derribar al peleador chileno. O sea, para derribar al peleador peruano. Y comienza el ground on pound sujetándolo, molestándolo con la frente en la cara. Juntan los cuerpos y el peleador Suri se mantiene ahí para evitar... La mayor cantidad del daño que viene por parte de Gastón. Si bien está sujetado, tiene 3 minutos y 10 segundos para trabajar Gastón desde la posición superior. Lo cansa, lo sigue molestando. Le frota la cabeza contra la mejilla. Lo incomoda con el hombro generando presión. Tratando de salir de la media guardia para poder montar. O pasar al lado a los 100 kilos. Ahí busca la rodilla por encima. Sin embargo lo traba el peleador Suri. No logra la montada. Pero comienza de nuevo con los codos descendentes directo al rostro. Por lo visto una posición bastante cómoda para Gastón para poder golpear y tener el dominio de Suri. Además que uno de esos codos logra impactar de lleno y la pelea se acaba. Claro. Ahí está, eh. Ojo. Pegan muchos en la guardia. Sin embargo eso también deteriora el brazo. Los golpes comienzan a molestar a pesar de estar impactando en la guardia. Sigue dominando las acciones de Gastón Gómez Manzur. Peleador de pantaloncillo rojo. Trabajando la zona costal. Con golpes no de mucho poder pero que sí van sumando las tarjetas de los jueces. Busca la montada. Está en segundo. Pero no logra. Reberta la posición. Me parece que metió la guillotina Gastón Manzur. Está haciendo mucha fuerza Gastón. Se nota seguro. Se ve la espalda estirada del peleador Suri Valenzuela. Y esto se podría acabar en cualquier momento. Suelta el agarre. Suelta la presión. Y al parecer se libera. ¡Ay, ay, ay! Ahora gana la espalda Gastón Manzur. Se incorpora Suri Valenzuela. Inflamado el ojo derecho del peleador Gastón, eh. Qué batería de recursos tienen ambos, eh. Bastante completos los chicos. Sí, estamos viendo una pelea técnicamente muy, muy interesante. Con mucho recurso. Demostrando que son experimentadísimos peleadores. Y usa el ojo inflamado para generar presión en la cara del otro peleador. No le importa nada Gastón. Vino a dejarlo todo. Usa su propio rostro como una herramienta más dentro del combate. Y pelea de campeonato. Es pelea de campeonato. Tiene que dejarlo todo arriba. En cualquiera lo hacen, por cierto. Sin embargo, me imagino que habrá una motivación especial cuando te dicen, si ganas, te tilduras como campeón absoluto de la división de pieza mosca del Open Fight Chile. Debe ser una liciente una pelea así, ¿no, Melissa? Guau, es para dejarlo todo. Ojalá algún día, ¿no? Sí, yo algún día, pero... Claro que sí, es cosa de trabajar. Sigue manejando, dominando, digo, Gastón Gómez Manzur. Estas ráfagas de golpe que suelta de repente. Recupera luego el aire presionando con el pecho. Pocos segundos quedan para que se acabe este tercer asalto. Me parece que también la tarjeta a favor del chileno. Pese al buen inicio del peruano. Y arrancan los H.I. para despedir este nuevo round. Con el peleador chileno en la posición de dominio. Y se acabó. La llapa. Fue en el segundo, fue en el segundo. Me está sonando la bocina. Infectó ese golpe Gastón Gómez Manzur. Segundo asalto para Gastón me parece Meli. Opino lo mismo. Creo que mantuvo el control arriba y en suelo. Buen estado físico de ambos peleadores. Gastón lo ve un poquito más cansado. Sin embargo, Valenzuela está ahí, de pie. Ojo con la ansiedad, sí, porque Gastón tiene momentos de intercambio. De pie, sale corriendo hacia adelante. Se tira esos golpes intercambiando boxeo sin preocuparse mucho. Y sabemos que un golpe del peleador Zuri puede terminar la pelea también en cualquier momento. Lo vimos en el primer round con la guardia arriba, el peleador chileno. Sin embargo, en estos rounds se ha ido cansando. Ha ido dejando más libre el rostro. Y eso puede ser un peligro. Ahí estamos viendo la repetición en hyper-slow motion. Una cámara que tenemos especialmente para que puedan disfrutarla ustedes. Se ve, lenta la repetición. Y se ve todo el gesto técnico. En este caso, el derribo de Gastón Masur después de esa patada de Zuri y Valenzuela. Ahí vemos el ojo. Mirá, Gastón tiene el ojo derecho. Un poco inflamado. Recibió un golpe por debajo del ojo. Por el momento no le produce problema para mirar. Sin embargo, más adelante en la pelea podría ser. Tercer asalto de esta primera pelea de campeonato de Open Park Chile. Chocan guantes ambos peleadores. Comienza a correr el tiempo. Parado recto Zuri. Ahora se incorpora un poco más. Buen jab de parte de Gastón. Busca el uppercat Zuri y Valenzuela. Me gusta el movimiento de Gastón también. Girando alrededor, moviéndose para un lado y para el otro. No se queda en el medio. No es un blanco fácil. Buscando quedarse con el centro del octágono Zuri y Valenzuela. Gastón en cualquier instante va a buscar ese derribo. Yo creo que está esperando el low kick. Va a aprovechar el vuelo y buscar el derribo a dos piernas. Está esperando. Qué buen low kick de parte de Gastón que lo recibió. Es que lo recibió a pierna firme. Estaba muy bien apoyado. Lo recibió, fue duro. Disimula bien Zuri porque tiene que haber dolido muchísimo ese low kick. Ahora el que busca el derribo es Zuri y Valenzuela. Lo logra. Sin embargo cae Gastón montado. Buena defensa de Gastón. Lo que hace que quede en muy buena posición sobre el peruano. Qué raro lo que hizo Zuri, ¿no? Sí. Ponerse en esa posición, ¿no? No, porque Ratelón ha sido dominado por parte de Gastón. Entonces buscar un derribo. Y más encima cuando lo logra termina Gastón terminando en la posición dominante. Exacto. Eso fue mérito de Gastón, por cierto. Claramente. Pero ir a buscar el derribo con alguien con el Jiu Jitsu de Gastón. Me parece que a lo mejor no fue tan buena decisión. Sí, con alguien que además en los rounds anteriores ha demostrado esto mismo, digamos. Ha demostrado el dominio del suelo. Parecería que Zuri tiene mayor oportunidad peleando de pie. Gastón Don Sur, peleador chileno. Pantaloncillo rojo. Zuri Valenzuela, peleador peruano, pantaloncillo azul. Lo mueve, lo aleja de la jaula por algún motivo, ¿no? Buscando una posición distinta y comienza. En el costado del cráneo con los codos descendentes. Cuidado con los golpes detrás de la cabeza. Gana la espalda ahora. Tomar la espalda. Va a buscar el mataleón. A ver si logra pasar la mano. Mucho tiempo para trabajar tiene Gastón. Nuevamente, cabeludo, cabeludo. El público se manifiesta. Un par de golpes para generar el espacio. Y busca cruzar el antebrazo por debajo del mentón de Zuri Valenzuela. Y cinturando su... Claro, cerró el triángulo al cuerpo. Triángulo al... Presionando el ombligo, presionando el estómago, bajando sin aire al peleador peruano. Eso es bastante incómodo. Y donde puede trabajar tanto golpeando como bajando la finalización. Y que ahí Zuri no se saca más a Gastón. Durante este asalto no se lo saca más. Y parece que está metida el mataleón. Hay que ver... Y topeó, topeó, topeó. Se acabó. Ganó. Ganó Gastón Manzur. Coronándose campeón en las 125 libras de Open Fight Chile. Y se sale, se escapa, se va. Está amarrado. Se le soltó la cadena y se va a saltar con su equipo. Con la fanaticada. Lo siguen las cámaras. No lo puede creer Gastón Manzur. Coronándose campeón al fin. De tantos años de trayectoria. Sacrificio. Gastón ha viajado tanto. Tiene una tremenda trayectoria. Es un gran peleador. Y sin duda es un muy... El mejor es 57 kilos. Tremendo. Tremendo. La reacción de Gastón Manzur debe estar feliz, feliz, feliz. Que vuelva, por favor. Que vuelva la cadena. Impresionante. Ahí teníamos a todo su equipo. A todos los que vinieron a disfrutar del evento de Open Fight por TNT Sport. Todos celebrando con su peleador. Se viene abajo la barra. Se viene abajo el público. Ha sido un combate impresionante. Y se lo lleva el peleador chileno. Vamos a escuchar el fallo oficial. En la voz de Carlos Paredes. ¡Ganador por su misión, el profesional de Chile, Gastón Manzur! Recibe el cinturón de manos de nuestros gentiles oficiadores. Y del bello hijo de Gonzalo, Noa, que le ciñe el cinturón al chileno Gastón Manzur. Gastón Manzur. Gastón, Gastón, por favor. Gastón Manzur, denme un segundo, por favor, para poder conversar con Gastón Manzur. Gastón, primero que nada, felicitaciones. Ha sido una carrera durísima, amigo, querido. Además, particularmente me emociono porque fui, quiero comentarte que, y tú lo sabes, fue la primera persona, el primer peleador profesional que tuve la oportunidad de entrevistar en mi carrera. Fuiste tú cuando fuimos hace muchos años en un pequeño canal de cable de nuestro país hasta tu ciudad, hasta los Andes. Almorzamos, recorrimos partes emblemáticas de la ciudad. Y te veo hoy día con este cinturón, coronando y además conmigo, entregándotelo en un momento realmente emocionante para mí en lo personal. Quiero felicitarte, hiciste tu carrera desde el principio, desde esa primera pelea, a lo mejor, o una de las primeras con Romano. Y hoy día, dando una demostración, transformaste tu carrera, transformaste, perdón, en un peleador completísimo. Dominaste de principio a fin, la lona es lo tuyo, Suri Valenzuela, Arrat de Lona, no logro entender por qué intentó ese derribo final. Felicitaciones campeón. Primero que todo, quiero agradecer a toda esta gente hermosa que me vino a apoyar, a mis entrenadores que siempre lo dan todo por mí para que yo avance. Agradecer a Dios, a mi amigo Hugo que hoy día estuvo peleando conmigo, que lo quiero mucho, lo amo, nunca se lo dije en persona, pero ahora se lo digo Hugo, te amo. Y a mi familia, a todo el mundo que está conmigo, y yo soy un peleador duro, yo peleo con gente dura, no me gusta pelear con gente mala. Me dijeron, Suri, y dije, vamos, ese es un peleador que yo quiero para mí. Y respeto a Suri Valenzuela, un tremendo guerrero con un tremendo récord, y hoy día lo demostró los tres rounds que peleábamos, que fue una pelea muy dura. Y eso, y yo soy el mejor 5-7 de Chile, el mejor 5-7 de Latinoamérica y pronto del mundo. Solo necesito la oportunidad para demostrar que soy un peleador de los mejores en el mundo. Gastón, fue una pelea parejísima, a Ras de Lona manejaste, sin embargo, también hubo un momento en que Suri Valenzuela te complicó mucho, hubo un par de manos que conectó también con mucho, mucho poder. Sin embargo, lograste llevar la pelea a donde tú querías, no que era Ras de Lona, buscar a lo mejor una pierna de él. Sí, fue un trabajo, nosotros desde abajo lo disfrutamos muchísimo. Disculpa que me ponga la camiseta en esta oportunidad, pero me emociono porque te vi desde pendejo, perdona que lo diga. Y ahora te lo fue donde el campeón, maravilloso, ¿no? Sí, la pelea hoy día la ganó mi esquina. Mi esquina fue muy, muy, muy clave para yo poder ganar esta pelea, me dieron las instrucciones precisas, y yo solamente ejecuté lo que mi esquina planificó. Así que estoy tremendamente agradecido. A disfrutarlo, Gastón Mansur, te lo mereces después de tantos años. Ahora viene mi hermano, el mejor de Chile, de Pulibra a Bolibra.